Señor, estás pelada más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella Porque eres de cabalas Que me toman de lo que haces de felicidad Y que nada de ser que te va a ir a un piso Si no es así, no más, no piensas que me voy a ir ¿Qué te va a ir a un piso? ¿Qué te va a ir a un piso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.